Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero ma' Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na', que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella no siente nada, no me habla, no me besa Cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero